qué tal gente cómo están un saludo para todos y bienvenidos a la huella de guitar maneras de vivir que tremenda canción un tema mítico que empezó siendo pues eso todo un himno para el rock urbano especialmente el madrileño y acabó siendo un tema prácticamente universal en este vídeo vamos a ver unas cuantas cosas que quizá desconozcas de maneras de vivir como por ejemplo cómo la compuso rosendo y si pensaba que iba a ser un tema tan emblemático o por qué nunca se grabó en un disco de estudio propiamente dicho también que hacía un cuarto hombre firmando el tema los tres miembros del grupo más esta persona de la que luego hablaremos y que hacían los chicos de bus recogiendo el disco de oro de ese disco en directo en el que aparecía por primera vez maneras de vivir por si estas anécdotas fueran poco dejamos para el final lo más llamativo y es saber si maneras de vivir es una canción en tono mayor o en tono menor seguramente has pensado toda la vida por su sonido rock and rolero y a ritmo de shuffle que va en tono mayor pero ya te vamos contando que hay algunas sorpresas vamos a verlo por si no sabes cómo se compuso el tema hay que decir que como pasa con muchas canciones que luego pasan a la historia maneras de vivir se compuso prácticamente sin querer de esas canciones que como dice rosendo tenía una idea en la cabeza llegó por la noche y la grabó en un pequeño radio cassette para no molestar a la familia con esa idea en la guitarra imaginemos ese arreglo esos pequeños acordes de la letra parece ser que no se acuerda exactamente cómo surgió no de todas esas ideas que después han pasado a ser pues un gran mensaje para el mundo del rock no lo cierto es que maneras de vivir empezó como decimos siendo pues esa pequeña idea que rosendo se le ocurrió y grabó una noche prácticamente a escondidas y sin montar mucho ruido la razón por la que maneras de vivir pues nunca llegó a aparecer en un disco en estudio de leño viene desde los tiempos de su segundo álbum más madera la verdad es que el disco no tuvo mucho éxito entre sus seguidores ya que este disco contenía pues elementos de la new wave y todos esos teclados que te dio autista pues metió la producción que no convencieron a sus seguidores la mejor manera de volver a esos leños más rockeros pues fue grabar un disco en directo no así que como no tenían suficientes temas ya que pues sólo tenía esos dos discos por decidieron incluir cuatro temas nuevos cuatro temas que serían los de todos más sencillo mientras tanto entre las cejas y por supuesto maneras de vivir para promocionar este disco en directo se les ocurrió grabar una semana después en el estudio el tema manera de vivir que desde luego tendría una acogida increíble y que haría que el disco en directo fuera su disco más vendido es algo extraño ahora cuando lo piensan no grabar una versión en estudio de una canción en que aparece en directo pero era algo muy normal entonces no que no se pudieran lanzar singles grabados en directo y que hubiera que pasar por el estudio para hacerlo si te fijas en los créditos del tema al igual que los otros temas nuevos que aparecían en el directo viene acreditada a los tres miembros del grupo ramiro tony rosendo pero también a un tal m a campos rosendo crítica dice que este es un individuo que tenía una editorial y que de alguna manera pues se aseguraba los royalties incluyendo su autoría en las canciones de grupos no siendo el autor con lo cual imaginaros el dinero que se sacaría también con este manera de vivir que ha sido un disco pues tan radiado tantas y tantas veces como decíamos antes su disco en directo fue su disco más vendido seguramente también gracias a esa creciente popularidad del tema maneras de vivir la verdad es que el propio rosendo critica que no había certidumbre en el número de ejemplares que vendieron del álbum y que nunca se les llegó a dar el disco de oro en una época recordemos en que dentro del grupo pues había una situación ya bastante convulsa parece ser que nunca lo reclamaron pero se escamó bastante cuando en una entrega a un disco de oro a bus volvió como la foto uno de los integrantes del grupo pues tenía ese disco en directo de leño no seguramente no tenían otro disco a mano y cogieron ese que estaba allí por la oficina con lo cual se cree que este disco pues llegaría a esa esa cantidad como decía el propio rosendo ganó más royalties con el medley en el que se incluía maneras de vivir en el disco rock and ríos de miguel ríos que en toda la carrera de leño lo cual viene a decir mucho pues de esa popularidad tan grande de leño que muchas veces no se vio reflejada por ejemplo en el número de ventas ni en los ingresos que tenían cogemos como digo la guitarra vamos a ver si manera de vivir es un tema en tono mayor o menor lo primero que nos puede decir si una canción va en tono mayor o tono menor son los acordes que aparecen vamos a ver esos acordes que toca rosendo acordes que prácticamente son power chords de quinta si analizamos los acordes que toca rosendo la canción en realidad están tocados con power chords de quinta aparecen los tres típicos acordes mayores de un rock and roll ha tocado desde el quinto grado en el tono de mí pero además de ese popular arreglo lo que va tocando al menos en esos dos primeros acordes son power con de quinta y es quizás ese ritmo sáfile el que nos hace pensar más en un rock and roll no depende la versión que hayas escuchado habrás escuchado ese acorde de la como la mayor o incluso si analizamos el arreglo vemos que pudiera estar dentro de la escala pentatónica menor no sería pero porque no podría estar dentro de la escala mayor mix olivia no así que tampoco nos ayuda mucho a saber si es mayor o menor no ya que esos dos primeros power son de quinta y podrían estar tanto en la tonalidad mi solida de mi mayor la tonalidad mi solida de mí que sería una escala una tonalidad mayor o la menor en este caso siendo ese primer acorde de mi menor 7 ya que los acordes de rosendo pues no nos llevan a decidir si el tema está en esa mayor mix olivia o en esa menor dórica vamos a ver qué es lo que pasa con los otros instrumentos y por supuesto también con la melodía de la voz de rosendo si escuchamos atentamente los arreglos del piano vamos a encontrar que describe acordes mayores no es el sonido que vendría a describir los acordes de mi mayor re mayor y la mayor no sin embargo si escuchamos el bajo depende también en cada versión escuchamos y sólo ese último acorde de la es un acuerdo una triada mayor sin embargo el resto puede estar dentro de esa tonalidad menor de que sería la de midórico así que otra vez esa especie contradicción algo que tampoco va a ayudar mucho cuando escuchamos la voz de rosendo si pasamos a la guitarra las notas que rosendo va cantando tenemos prácticamente este sonido que entroncaría con el sonido una escala menor evidentemente puede ser una escala menor natural o una escala dórica en cualquier caso es un sonido de tonalidad menor para nada es un sonido mayor como sería por ejemplo el sonido una escala misolidia así que tenemos otra vez esa especie de contradicción no arreglos por ejemplo el teclado en mayor y ese sonido de rosendo totalmente menor no como digo que pudiera ser dentro de una escala la escala dórica de mí sobre todo acentuándose a esa tercera menor hay algo más llamativo todavía iba a estar en el solo de la que si es difícil ponerse de acuerdo con lo visto y escuchado en si la canción va en tono mayor o menor nos lo va a poner mucho más complicado el solo del tema es eso lo que escuchamos quizá en un tono menor en la versión original pero que hemos ido escuchando de manera diferente en posteriores interpretaciones si escuchamos esa parte que podríamos llamar solo las versiones originales escuchamos este sonido lo que está rosendo es de alguna manera describiendo acordes a través de esos double stops a dos cuerdas y lo curioso es que aunque el segundo y el tercer acorde podrían ser acordes mayores el de re mayor con su tercera mayor y el de la simplemente tocado con unas quintas lo cierto es que el primer acorde es un acorde menor ya que está tocando ahí esa raíz y esa tercera menor de un acorde de mi menor o mi menor 7 en este caso lo cual vendría a describir una tonalidad menor la tonalidad de midórico gracias a ese digamos el sonido a dos cuerdas que describe estos acordes lo curioso es que en otras versiones posteriores rosendo utilizado ese sonido de tercera mayor lo cual viene a decir que puede sonar bien de las dos maneras ya que en este caso cambia la tercera menor la nota sol por una nota sol sostenido que viene a describir un mi mayor dejando el resto prácticamente igual pero como digo cambiando una tercera menor a una tercera mayor y otra vez pues viene a hablar de esta ambigüedad de la canción pues nada gente hasta aquí todos estos datos todas estas anécdotas que queríamos compartir con vosotros del mítico maneras de vivir ya sabes para que este vídeo funcione necesitamos de tu apoyo que lo muevas en las redes sociales con tu like nos vemos en el siguiente vídeo gracias